Gracias. que van a ganar de las causas hipopólicas a la región. Y tiene la mayor relevancia en todo el mundo. Porque lo que se va a tratar es intentar presentar las bases de la construcción de un modelo. Es encontrar para siempre un sistema político disfuncional. Que haya cuidado que tenga la función. Por cierto, no más en muchos de ustedes. El gran mayor, la toda la dictadura de la subverdad de la subverdad de la subverdad de la subverdad. También Corrado está librando en ese ejercicio una conciencia muy importante por el socialismo socialista. Es uno de los que más conocen. Llego aquí en el estudio de la subverdad. yo también un saludo que se va a todos ustedes por la cama y por la atención como cuerpo por el jefe que se habla seguramente el profesor del verano el formamiento de la opinión con la consulta con la suda bien conquistado de la nación es una gran responsabilidad para ello necesitamos una verdadera un ejercicio de consultación por ello es ahora el examen el mayor de los días también vale la pena en este segundo periodo del último año el ejercicio legislativo de la sancionante de la cultura de la inicia el primero de febrero lleva adelante los trabajos legislativos en abril concurre con su periodo de la en la campaña ustedes son muy importantes como órgano colegiado pero también en el liderazgo que tienen ustedes en el periodo de la presencia vamos a llevar adelante el ejercicio es efímero como es una tradición electoral pero que nos permitía a través de la coalición que nos dio en diciembre y que concluirá desde el 13 de agosto en este año vamos a hablar de la suma pues octubre que nos va a permitir a través de la coalición por el suporte de ganar la mayoría de los el domingo tanto en la cámara del senador o en la cámara del dictado y ganar la presidencia de la república y la legislatura del gobierno de la zona esto es posible es muy importante que lo dejamos presente por lo que significa el esfuerzo electoral que ya se hagan el estado ustedes ven el motivo por el que constantemente agraven al proyecto de la famosa es porque saben que la fuerza pública electoral que tiene más de 40% de la votación de sección de 2015 y además la consolidación de los regionales tan importantes de la población pero además en el rellego de las generaciones el frente tiene la candidatura en las batallas de una persona pobre que representa la innovación y una misión que permita un cambio de la participación del poder del elemento de el poder de salud también con respeto a que hagan un trabajo objetivo en la legislatura desde que ella siempre ha estado comprometida con usted Estoy seguro que en los próximos meses sabemos reconstruir el éxito electoral que nos permita declarar a precios de la democracia como el vehículo de la transición democrática y el éxito clara de la coalición por México al frente con la renovación de la presidencia de la República, entiendo como tal, los partidos de la democracia. Muchas felicidades.